¿Por qué? ¿Sabes de mí? Tú eres la que tiene que despejar el cielo. Soy Twilight Sparkle, la princesa me envió a ver el clima. Sí, sí, eso es fácil. Lo haré en un segundo, en cuanto acabe de practicar. ¿Practicar? ¿Para qué? ¡Los Wonderbolts! Se presentarán en la celebración mañana, y voy a mostrarles mis trucos. ¿Los Wonderbolts? Sí. ¿Los más talentosos de toda ecuestria? ¡Exacto! Por favor, no aceptarán a una Pegaso que no mantiene el cielo despejado ni por un día. ¡Oye! ¡Lo podría despejar en diez segundos! Demuéstralo. ¡Una vuelta más y ¡bam! ¿Qué te dije? Diez segundos exactos. ¡Nunca defraudo a Ponyville! ¡Deberías ver la expresión de tu cara! ¡Eres graciosa, Twilight! ¡Quiero conocerte mejor! ¡Guau! ¡Qué sorprendente! ¡Espera! ¡Se ve bonito si te acostumbras! Decoración. ¡Bellísima! ¡Sí! ¡La decoración se ve linda! ¡No tardaré! ¡Pronto iré a la biblioteca! ¡Es muy hermosa! ¡La decoración no! ¡Ella! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Claro que no! ¡Misas camas! ¿Se ven bien? ¡Buenas tardes! ¡Dame un momento! Estoy en la zona de acción. ¡Ah! ¡Sí! ¡El brillo queda con todo! ¿No es así? ¡Rarity! ¡Eres tan talentosa! Ahora, ¿qué se les ofrece? ¡Ah! ¡Por mis estrellas! ¿Qué le pasó a tu peinado? Oh, ¿hablas de mi melena? Es largo de contar. Solo veré la decoración y te dejaré tranquila. ¿Dejarme tranquila con ese peinado? ¡Espera! ¿A dónde vamos? ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy verde! ¡Muy amarillo! ¡Esponjado! ¡Le falta volumen! ¡Muy alto! ¡Muy brillante! ¡Adelante, querida! ¡Ibas a decirme de dónde vienes! ¡Yo! ¡Fui! ¡Enviada! ¡De! ¡Canterlot! ¡Canterlot! ¡Ay, qué envidia! ¡El glamour! ¡Los sofisticado! ¡Siempre he soñado con vivir allá! ¡Estoy ansiosa porque me lo cuentes todo! ¡Seremos las mejores amigas, tú y yo! ¿Esmeraldas? ¿Cómo se me ocurre? ¡Déjame traerte rubíes! ¡Corre! ¡Antes de que quiera pintarme de otro color! ¿Acaso no era maravillosa? Tranquilo, enamorado. ¿Qué sigue en la lista? ¡Ah! 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 ¡Música! ¡Es lo último! ¡A ver! ¡Ah! ¡Alta, por favor! ¡Ah! ¡Disculpe, señor! ¡No se ofenda! Pero su ritmo está ligeramente acelerado. Ahora, síganme todos. Y uno, y dos. Y un, dos, tres. ¡Hola! ¡Ah! Perdón, lo siento. No quería asustar a nadie. Vine a supervisar la música y es muy hermosa. Soy Twilight Sparkle. Floreshoy. Ah, ¿cómo te llamas? Ah... Soy Floreshoy. Disculpa, ¿qué dices? Ah... Me llamo Floreshoy. ¡No escuché nada! ¡Floreshoy! Bueno, veo que tus aves volvieron Así que todo está en orden Sigue trabajando Muy bien Fue muy fácil ¡Un bebé dragón! Jamás había visto un bebé dragón ¡Qué ternura! Vaya, vaya, vaya ¡Qué bien! ¡Habla! No sabía que los dragones hablaban Eso es realmente hermoso Ni... ni siquiera sé qué decir En este caso mejor nos vamos ¡Espera, espera!